Algunos sabios antiguos aseguraban que los ojos eran la ventana del alma. El color y la forma están determinados por factores genéticos. Algunos expertos aseguran que la coloración del iris influye en el comportamiento de las personas. Veamos lo que el color de los ojos dice sobre la personalidad de acuerdo con los expertos. Consumo de alcohol Según algunos estudios realizados a un grupo de individuos, se pudo determinar que las personas con ojos verdes son más propensos a consumir alcohol, porque aparentemente demuestran más resistencia que quienes tienen una coloración más oscura. Ojos de color marrón oscuro Son los más comunes del planeta. Las personas con este tipo de color suelen ser muy agradables y tienden a entablar amistades duraderas. Se caracterizan por tener una fuerza interior muy intensa que les ayuda a conseguir todo lo que se proponen. Son muy elocuentes, inspiran confianza y son más resistentes a los rayos del sol. Ojos claros Las personas con esa clase de ojos son más propensas a sufrir de ansiedad y depresión. También poseen un umbral del dolor más alto en comparación con las personas de ojos más oscuros. Está comprobado que las mujeres de ojos claros resisten más los dolores del parto. Tienen pocos amigos y su resistencia a los rayos ultravioleta es mínima. Azules El 8% de la población mundial tiene los ojos de este color. Casi siempre son juzgados como personas despiadadas y no inspiran mucha confianza. Suelen ser tímidos y cautelosos a la hora de enfrentarse a retos difíciles. Cuentan con una gran inteligencia emocional que les ayuda a orientarse y a fijarse en metas de largo y corto alcance. Verdes El 2% de la población posee este color de ojos. Son originarios de Europa y las personas que los tienen son consideradas como enigmáticas e intrigantes. Llaman mucho la atención y son muy apreciadas por su belleza. Suelen ser creativos y gozan mucho trabajando bajo presión. Son muy iracundos e impredecibles. Entran en cólera muy fácilmente y cuando lo hacen son muy hirientes con sus acciones y palabras. Crises A pesar de que no se sabe con exactitud el origen de esta pigmentación, según algunas investigaciones científicas, se concluyó que las personas con ese tipo de ojos son más equilibradas y lógicas en sus pensamientos. Son aptos para trabajos exigentes y por lo general son individuos que están a la defensiva con desconocidos, pero que en familia son muy amorosos y respetuosos. Se caracterizan por ser muy inseguros y a veces pareciera que déspotas, pero todo lo contrario. Les da mucho miedo intimar con los demás. Café claro Se puede decir que este color es un intermedio entre marrón y el verde. Las personas con este color de ojos son muy independientes y no tienen muchos amigos. Algunos los catalogan como asociales, pero en realidad disfrutan mucho de la soledad y del silencio. Tienen la cualidad de sobresalir a donde vayan. Son espontáneas y cuando simpatizan con alguien, la amistad suele durar muchos años. Son espontáneas y cuando simpatizan con alguien, la amistad suele durar muchos años.